Conectados es una presentación de Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Que ese lugar corrija, se regenere, se convierta en una sede bancaria o cualquier otra cosa, menos una barbería. Pero yo he de informarles a todos, con oportunidad además, oportunamente también, dentro de la oportunidad que la oportunidad y lo oportuno me permite, que es que esto ya está en proceso de, aquí hay una calva en proceso de gestación. Es bueno que ustedes lo sepan. Los 26 años de reinado de micopete han terminado, han finalizado. Se va Game of Thrones, se va mi cabello también. Y creo que el mundo es así, el mundo es así. ¿Qué podría hacer yo? Sorprenderles dentro de un par de semanas, ¿verdad? Con un gato engrapado en mi cabeza o un trozo de animal muerto o lo que fuera. Y asimilar, o sea, hacerme que el que no pasa nada, que ese es mi pelo. Y ustedes dirán, tiene un tupé, un bisoñé, y yo lo niego para el resto de mis días y se acabó. Pues no. Yo me juré a mí mismo cuando entré a este negocio que yo iba a envejecer ante sus ojos y creo que he cumplido. Por favor, creo que he cumplido. Esto y bueno, y que sea lo que Dios tenga dispuesto para mí. Ya bastante tiempo disfruté y ustedes también de mi belleza natural. Entonces creo que es momento del contenido, más que de la apariencia. Mi invitada de esta noche podrá darme la razón o no de lo que estoy hablando porque ella es productora de televisión. Bienvenida a Paula Zelaya, ¿cómo estás, Paula? Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias Luis, gracias por invitarme, por tenerme aquí. He encantado que hayas venido. Y también mi invitado hoy es Víctor Pastries. Bienvenido, Víctor. Gracias Luis. Aplazo para ti, aplaudete, pero sin ningún tipo de recelo. Fuerte. O sea, aplaudete diciendo, yo me amo, yo me quiero, yo me acepto por el soy. Yo me amo, yo me quiero, yo me acepto por el soy. Mira, colombiana. Colombianísima. Homero, de Medellín. De Medellín. Te dije que conozco Medellín y me encanta Medellín. Medellín es hermoso. Es increíble. Pero como te dije, no hay punto de comparación porque es mi ciudad. Siempre voy a decir que es hermoso. Es verdad, es verdad. La voy a defender. Pero tú sabes que a mí me pasó una cosa con Medellín y es que yo he ido dos veces solamente. Y cuando regreso de Medellín, siempre hay alguien que se me acerca y me dice, y las mujeres. Las mujeres de Medellín tienen una fama bárbara, que son preciosas. O sea, que son... Somos encantadoras. Que sí. No sé si preciosas, pero somos encantadoras, buena gente. Pero yo te digo, mis visitas son tan relámpago que apenas me da chance como de darme cuenta. O sea, es muy rápido. Esa visita mía la planifica mi esposa. Yo creo que es por eso. Ah, ya entendí. Bueno, mi marido tampoco tiene permiso de ir a Medellín. Ya entendí. La fama de las mujeres es cierta. Y a las paisas nos dan celos de las mismas paisas. Y las que no son paisas, me imagino los celos que les da también. Pero qué bárbaro. Yo tampoco te dejaría ir más de dos días, menos solo. Así pasa en Valencia, en Valencia de donde es mi esposa, venezolana. Las valencianas tienen también una fama de ser mujer muy bonita. Tu esposa es muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Y nos está viendo, que es lo más importante. Hay que destacar, es muy bonita. Y yo la quiero mucho. Y sé que nos está viendo porque ya puse un comentario aquí en Instagram. Y qué bonita es. Tu esposo te fiscaliza tu cosa. En mi tierra diríamos, eres un solapado. ¿Qué es eso? Pues como, no sé cómo traducir. ¿Un sometido? Más o menos. No, por favor, Paula. No, vale. Yo en mi casa mando yo. Ah, bueno. No te confundas. ¿Cuándo tu mujer te da permiso? Sí, eventualmente. Y en ciertas temporadas del año cuando ella no está. Totalmente. ¿Tu esposo te ve tu participación en entrevistas y cosas? Sí, él lo ve. Pero no es como muy activo en las redes sociales. Es como... Sí lo ve, pero no me fiscaliza mucho. Ajá. No entiende lo que yo hago. Él no lo entiende mucho. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es una combinación. A veces es muy bueno y a veces es muy malo. Porque cuando tienes que trabajar tantas horas y cuando haces muchas cosas públicas, él no lo entiende. Claro. Él... No sé. A veces quieres ser un poquito más privado y yo no lo hago tan privado. Claro. Pero ella te conoció a ti estando tú en este mundo. Me conoció... No. ¿De antes? Nos conocimos chiquiticos. Ah, no. En este programa se pueden decir palabras o no. Sí, por favor, claro. Éramos unos culicagados. ¿Eramos unos culicagados? Sí, bueno. Apenas estaba empezando a trabajar en televisión. Ajá. Y no, él no se imaginó que venía tanta locura. Yo me he casado tres veces, Paula. ¿Tú cuántas veces? Una nada más. Una con el mismo, pero me he casado tres veces. Por lo católico, por lo civil. Y una vez fuimos a una isla en un crucerio y nos casó el diablo. ¿Cómo te parece? Ah, de verdad. Qué locura. ¿Nos casó el diablo? Bueno, un señor disfrazado de diablo. No me digas lo que están tomando Yagamizer. Porque cuando uno toma Yagamizer, todo tiene que ir con el diablo. Todo tiene que ir. Bueno, no. Pero... ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Sabes cuál es la vida? Pero la gente va a pensar que yo soy de... No, nada que ver. O sea, era como una cosa chistosa que pasó en una isla, en la mitad de un paseo, en Jamaica o alguna cosa de esas. Ah, no, bueno. De Jamaica nos vamos a Boledita, en Caracas, que es donde mi querido invitado Víctor, hoy día has abierto una tienda nueva para tus postres, que se llama Víctor Pastries también. Víctor Pastries Gourmet. Gourmet. ¿Estás viviendo en Venezuela? Estoy viviendo en Venezuela actualmente, sí. ¿Y cómo haces con el tema de la luz y todo esto? Bueno, el tema de la luz en el último mes o los últimos meses se ha... Nos ha afectado bastante. Gracias a Dios hemos ido solucionando de diferentes maneras, en el sentido de que nos organizamos para preparar los pedidos con tiempo. Tomamos, o sea, estamos pendientes y estamos como que muy bien organizados para tener esa precaución, porque obviamente sabemos que en cualquier momento se puede ir la luz y es muy complicado. Ahora Víctor, yo te voy a decir una cosa, tú tienes la fortuna de tener aspectos de niño y creo que eso es algo que siempre juega en tu favor, ¿no? Esto, porque la cara tuya de muchacho es impresionante. ¿Eres tan muchacho como te ves o no? Sí, sí, 23 años. Por favor. Como dije, es un culicagao. Es, efectivamente, te lo acaba de decir Paula, eres un culicagao. Y te lo dice de la manera más hermosa y amable posible. Recuerda que somos países hermanos que nos queremos mucho y hoy día estamos luchando por la democracia. 100% así que no importa lo que nos digan. Que viva Colombia. Claro que sí. Sí, señor. Y Venezuela. Y Venezuela también. Juntos, siempre. Mira esto, pero si eres un culicagao. Como, pero en el sentido lindo de la presión. Sí, sí, tranquilo. Eres un muchacho, Dios mío. Esa es la envidia a nosotros. Y más mía, pues que estoy como ya, fíjate, mira. La que había un copete, ¿tú te acuerdas? No sé, yo me acuerdo, claro que me acuerdo cuando esta gente le ven. Exacto. Me acuerdo, sí me acuerdo. Pero siempre, famosísimo por mi cabello. Sí, es verdad. Muchas cuñas de drene, todas las hice yo. Todas. Bueno. Mira, ¿cómo llegaste al tema de los postres, la repostería? Bueno, siempre me gustó este tema, no de los postres, sino me gustó siempre el tema de la cocina. Ajá. O sea, ¿sabes cuando a esos niños pequeños le preguntan qué quieres hacer cuando seas grande? Y uno te dice arquitecto, abogado, policía, lo que sea. Siempre yo decía, quiero tener un restaurante, quiero tener una pastelería. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, en mis momentos así muy libres, que ya estaba fastidado de ver películas o de ver deportes o de jugar algún deporte, me ponía a cocinar de vez en cuando en mi casa cosas muy, muy básicas y veía que me salía bien. Mi abuela cocina mucho, entonces, ella a veces me pasaba ciertas recetas y yo las hacía y realmente me iba bien. Ajá. Una vez... Pero espérate un momento, es que estoy pensando, qué maravilla, qué fortuna, además de desde pequeño estar claro con lo que quieres en la vida. Sí, sí. Pero por otro lado, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y de repente jugabas con muñequitos. El que jugaba, por ejemplo, con G.I. Joe y tú no podías jugar a eso porque no había un G.I. Joe repostero. Claro, no había. Nunca, si te soy sincero, nunca me imaginé ser chef como tal. Ajá. Yo me imaginé ser dueño de un restaurante o tener una, o sea, una pastelería y, pero no ser yo el, 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 como el que llevara el equipo pastelero en el día a día en la cocina, ¿no? Ajá. Y resulta que mi abuela me dice y con, con, o sea, mi abuela y mi mamá y mi papá, los tres me dicen como que si te gusta la cocina, perfecto, te apoyamos, pero estudia. O sea, estudia cocina y esa, ese hobby que tienes y esa pasión que tienes por ahí escondida que nadie sabía, hazla formal. Y decidí estudiar, decidí estudiar cocina en Venezuela, luego hice unas especializaciones en Argentina, en Estados Unidos, llego a Caracas y realmente llego a Caracas sin saber qué iba a hacer. Un día unos amigos me dicen. ¿Viste tú qué raro? Porque normalmente lo que está pasando hoy día es otra vez, la gente se va de Caracas sin saber qué hacer. Claro, claro, no, yo llego a Caracas, claro, eso fue hace dos años, dos años y medio más o menos y en ese momento como que mis padres me dicen qué vas a hacer y yo realmente no tenía idea, como que déjenme tranquilo, no voy a hacer nada. Un año sabático, no sé. Pero resulta que unos amigos me pidieron hacer una boda bastante grande y yo no quería tomar ese reto. A última hora, por cosas de la vida, tomé el reto de hacer esa boda, muchísimos dulces, miles de dulces y los hice prácticamente solo en mi casa con alguien que me ayudó. Y desde ese día comenzó a sonar. ¿Quién hizo los dulces de esa boda? ¿Quién hizo los dulces de esa boda? Se comenzó a correr la voz y la gente me comenzó a contactar. Como que, véndeme una torta. Y yo, ya va, yo no vendo tortas. Yo solamente hice esto porque lo hice, yo no vendo tortas. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, como que vi que la gente comenzó a pedirme tortas y mi mamá como que me comenzó a decir, ese hobby que tienes que hacer en la cocina mía, no. O sea, busca un local y en mi cocina no me fastidia porque ya a veces llegaba a las 12 almorzadas y entraba a la cocina y veía todo patas para arriba. Y decía, epa, epa, yo no, no, esto no me sirve. Entonces buscamos un local pequeño y así comenzó la historia. Fíjate, Paula, el tema con Paula, bueno, hay muchas cosas de que hablar, pero ya que estamos cayendo en la cuestión de los padres y los hijos y la cocina, Paula es la madre de tres niñas. Tres, sí. Tres niñas con un marido que trabaja en lo que es su profesión y no tienen ayuda en casa. Cosa que es una locura. Sí, pero yo tengo unas ojeras que no se me quitan, me maquillo un montón. Sí, bueno, aparte de... Yo me río como que si yo no te hubiera dado... Pero sí, además, también trabaja impresionante. Es que, a ver, cuando los hijos se meten a la cocina y hacen un desastre, las mamás sentimos como un amor tan profundo que decimos, mira, consígete un lugar donde puedas cumplir tus sueños. Si quieres estudiar en España, que es como lejos, ¿por qué no te vas 10 años a prepararte allá? Si te gusta China, mejor. Si te lavan los platos, buenísimo. Es que el tema de los niños y la cocina es complejo. Tus hijos, tus hijas, son tres niñas. Son tres niñas. ¿Diez? Siete y tres. Y tres años. Ajá. Entonces, toda esta experiencia de maternidad tuya te llevó, en el caso, cuando llegó la tercera, a ver si estoy entendiendo bien cómo fue, llega la tercera y entonces te pusiste a explicar y a escribir y a drenar todo aquello, a compartir con la gente en internet. Sí, bueno, yo soy productora de televisión y también desde muy chiquita sabía que quería estar en televisión. Ajá. No tenía claro si delante o detrás de las cámaras. Fui más tímida, estuve detrás y empecé a producir, trabajé y seguí trabajando cuando nacieron mis hijas. Y cuando llegó la tercera fue como que me choqué contra el mundo. Fue como, ok, bueno, esto es ser mamá de tres en un país donde no hay ayuda, bienvenida a los esclavos unidos. Ajá. Y en ese momento dejé mi carrera y empecé a desahogarme porque una mujer que es profesional y que ha trabajado siempre, quedarse en la casa y con los niños es como... Como una comedia constante y es muy difícil. Entonces yo empecé, pero no desde el punto de comedia, en realidad era como más desahogarme, lloraba y todo, y la gente lloraba conmigo, una cosa muy dramática. Y te disculpa que me ría, pues es que no me da risa lo que me estás contando, pero estoy proyectando, estoy proyectando. Yo me reía también. Hasta el día de hoy no entiende, pero ¿por qué te desahogas públicamente? No sé, me hace sentir bien. No sé. Y entonces yo empecé a escribir y empecé un blog, no empecé redes sociales, empecé un blog, abrí una página y empecé a desahogarme y lo empecé a compartir por Facebook con mis amigas. Cada vez que escribía un blog entonces lo compartía, lo compartía y como que, hey, esto está chévere, hazlo público. Bueno, un día lo hice público y empecé con el Instagram, pero no soy súper Instagramer como tú, ni famosa como tú, soy una mamá normal que algún día trabajo con famosos. Pero empecé a desahogarme, las redes empezaron a crecer y me empezaron a llamar marcas como Disney y me volví un Disney Mom. Y entonces ahí dije, momento, esto no es un hobby, esto no es un desahogo, aquí hay algo, yo puedo trabajar en esto, lo puedo convertir en un negocio. Y empecé a hacer comunidad de mamás, a hacer eventos para mamás y bueno, y ahora tengo un blog que está monetizado y es mi negocio por donde me contacto con muchas mamás que también son emprendedoras. ¡Qué maravilla! Y trabajo con marcas y bueno. ¡Wow! Y este lugar se llama... Mía Mami. Mía Mami con doble M. Sí, Mía Mami en inglés, porque Mía es el diminutivo de Miami, M-I-A. Si vas al aeropuerto de Miami es M-I-A y Mami y Mamá en inglés. Eso va a evolucionar un poquito en los próximos días, cambiará un poco el nombre para que todo el mundo lo pueda escribir, pero durante tres años ha sido Mía Mami. Y bueno, así empezó. Muy bien, muy bien, ya regresamos a Conectado. No me da cuenta. No me da cuenta. Sí, no, digo, funciona para mí. Funciona para mí. Bueno, regresamos a Conectados. Estamos en vivo desde la ciudad de Miami, son las 9 y 2. Quiero saludar a toda la gente que está... Mira, qué bella tu invitada, ponen acá. Ay, gracias. Sí. Ajá. Dicen, muy bien. Desde Venezuela un abrazo. Gracias por existir y ser venezolano. Muchas gracias, Yanni. estamos leyendo por acá por instagram hola dice sandra hola sandra vamos a leer un poco de youtube quienes están por youtube ese corte tipo taré william este no me va a disculpar este corte no tiene comparación con absolutamente nada es lo más parecido a un trozo de césped que fue maltratado por una manada de chivo o sea eso fue lo que me dejaron aquí y como les decía al principio del programa aquí hay una calvicie incipiente e impostergable pero bueno así la vida esto yo mientras más lo vaya aceptando mientras va a ir expresando públicamente creo que mejor me voy a sentir ahora no se confundan yo venía todo el camino de mi casa hasta el estudio llorando en el carro porque vamos está claro si no tiene su amor propio este y uno sabe que en algún momento no fue un ícono de la belleza masculina al menos para su país tú qué dices paula a mí me gusta el corte muchas gracias muchas gracias que amable esto y en tu caso qué opinan de este luce que amable de verdad te lo dice porque te sientes culpable porque no trajiste ningún postre para acá por esto que compensar yo lo entiendo perfectamente y haces bien y haces bien por eso yo le estaba pasando a víctor una un truco que me parece fantástico pésimo como idea pero a mí me hubiera funcionado que él tiene su cocina y su altar en venezuela y él intentó hacer algo aquí me imagino que bueno no tener la herramienta o los ingredientes correctos habrá hecho no sé qué habrá sido una torta de camura lo mejor le quedó así como una calcomanía y te dio vergüenza ahora no realmente no lo intenté lo iba a decir será que intento no lo intento yo le dije la próxima vez te para en chique factory la compra y yo me voy a hacer que no se dio cuenta y yo me la como claro no te das cuenta porque no has probado mis postres si ya los hubiese probado primero hay sirias esto no es la calidad de tu postre exactamente mira y paula que paula es productora de televisión sabe perfectamente que una de las cosas que más mantiene contento de un animador a un host de televisión es que le regalen cosas verdad sí totalmente a nosotros la gente famosa vivimos del intercambio y de los regalos no hay que ver no 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 es broma es broma pero es muy bien que me molesto cuando me trae el regalo mira este vamos contigo cuál es tu postre insigne mira mi postre insigne es la triple chocolate cake que es la el vídeo que estaba mostrando justamente antes de la entrevista es una torta que es una creación mía al 100% la receta la formulé yo y es un bizcocho húmedo de chocolate que tiene ciertos puntos de chocolate fundido en el en el ponque y entre capa y capa tiene una crema de chocolate con avellanos ok permítame hacer una pausa y volver a paula que es productora de televisión paula qué error acaba de cometer nuestro invitado no haber traído el vídeo para poderlo pasar mientras estaba describiendo el producto excelente habló una productora ahora yo te puedo decir que error número 2 fue dar la receta ahora todo el mundo lo va a copiar la persona que vayamos a un restaurante acá en el mundo de la repotería yo he visto que están haciendo las cosas o sea la gente que busca crear postres llamativos ya una cosa que uno dice viejo ya no hay más que inventarse yo he ido de lugares aquí donde ponen una un tarrón de caramelo con dos pelotas de helado con un chorro de chocolate con lluvia de colores con un brownie con una paleta de fresa con entonces te traen una cosa de este calibre que cuando tú haces así pero todo se va al piso y es un desastre por por la necesidad que tiene y a lo mejor una barquilla eso el futuro de la repostería no realmente o sea realmente creo que esa es una forma de poder expresar un postre que sea llamativo pero con todo el respeto a lo mejor la falta de experiencia en 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 porque tú puedes presentar ese mismo postre si tú quieres presentar un postre que tenga caramelo helado brownie chocolate fundido y una barquilla y una paleta de fresa lo puedes presentar de una forma más cómoda de comer porque creo que es muy incómodo sobre todo cuando incluye helado que es que se está derritiendo entonces te manchas y le dices a cola que estás comiendo mira trajiste servilletas no no tengo entonces es un tema que incomoda que va a ser un desastre claro cuando lo traigan a la mesa pero igual lo pide exactamente lo pides porque ese es el postre que hay es el que gusta pero realmente yo no yo no veo que ese sea el futuro yo yo más que todo yo trabajo con recetas muy 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 pero muy delicado o sea yo soy muy delicado con mis recetas o sea cada producto que no sale como debe salir simplemente el producto no se vende es destinado a que se lo coman dentro de la cocina o algún regalo que tenemos que hacer como empresa esa torta que está en perfectas condiciones pero no está como realmente yo quiero que salga la torta porque soy muy muy magnático con con todo sacó absolutamente que hace le pone lo mandas a una empresa así por ejemplo y después la tarjeta de negocio de la competencia y no 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 porque la torta así queda bien de sabor entonces obviamente se la regaló a un amigo de confianza que está cumpliendo años mira está buena pero podría estar mejor mira paula cuéntame más del portal o sea y de estas reuniones que hace cada tres meses me está contando con mamás y bueno le intercambian la idea empezó hace más o menos dos años cuando abrí las redes obviamente empiezan las mamás a contestar lo que tú dices y me acuerdo que uno de los primeros post que hice fue sobre las tareas y mi frustración con las benditas tareas bueno con ese post hicimos entrevistas en televisión y todo porque creo que lo dije muy muy crudo y a las mamás les gustó es como que gracias a dios dijiste eso que las odio las tareas si las odio con todo mi corazón no hay peor castigo para una mamá y un papá que hacer tareas como tareas para uno si el día que mandaron a mis hijas a hacer una presentación en powerpoint y mi hija estaba en primero de primaria para quienes la tarea bueno y además que te resta tiempo para compartir con tus hijos en otro plan no no se puede o sea el ejercicio exacto entonces de ahí nació como una bola de nieve en la que las mamás me empezaron a contestar se empezaron y yo empecé con mi hashtag que era mamá real o maternidad sin filtro y me desahogaba yo era como si es súper lindo tener hijas pero no me gusta tanto tener sexo con mi marido porque soy cansada no sé cosas así y empecé a conectar y a conectar y a conectar con las mamás y empecé a ver la necesidad de sacarlas de la casa porque todas están pendientes de los miles de eventos con los hijos y era como y el hijo y el marido y yo ajá y bueno pero vamos a tomarnos un trago no pero mi marido no me da permiso no se queda con los niños hasta que yo un día les dije o sea no más voy a juntar a mis amigas porque así fue que empezó y voy a hacer una noche donde no están invitados los hijos y no están invitados los maridos ustedes vean qué hacen pero quién se queda con los niños y les dije no sé en ese momento conocí una bloguera en colombia que había empezado su stand up y su stand up se llamaba hoy no me llamo mamá y yo dije este es el catch me la voy a volar o sea no la conocía en persona conocíamos en redes y le dije te voy a volar de bogotá te voy a traer a miami y vamos a hacer una noche de desmadre y ella qué estás loca y yo no me te lo juro que va a funcionar aquí eso no existe nadie ha hecho eventos de noche para mamás lo único que hacen son conferencias para inspirarnos y yo soy cansada de que me inspiren yo lo que necesito es que me den trago estás sobre inspirada estoy sobre inspirada yo no necesito más empoderamiento yo lo que quiero es que me den una copa de algo alcohólico y quiero cantar y me quiero reír y entonces volví a Ana María y Ana María llegó aquí me decía estás loca yo decía sí me gasté todos mis ahorros nadie conoce eso es una locura y una amiga me dijo dale yo soy tu socia lo hacemos juntas y esa noche le toca le toqué la puerta en ese momento a los dueños de capri y decidiría es una mamá del salón de mi hija y le digo de si yo necesito que me abras la puerta de tu local porque voy a hacer una noche para mamás un miércoles a las nueve de la noche y a mí me dice quién va ahí y yo mis amigas pues no mis amigas es que fueron 182 mamás esa noche nos tocó dejar gente afuera y si no me mira y me decía 182 mamás en un promedio de dos hijos por mamá estamos hablando como de casi 400 niños desamparados al destino en al destino de sus padres que se hagan responsables de una vez y entonces esa noche fue pero claro y siendo Miami un lugar tan a ver multicultural has visto que en el crecimiento de tu plataforma con gentes de otras mamás de otras nacionalidades porque tú una cosa universal no claro bueno la mayoría de la gente que vive aquí local es de Venezuela yo soy colombiana y yo me voy a traer una colombiana y eran como que que locura después invité a paul arcila que no era mamá haciendo una obra en la que ella decía yo no quiero ser mamá o sea me llegaron los 40 y lo último que quiero ser mamá quiero ser mis 40 de la manera que me dé la gana de vivir mi vida y funcionó perfecto después invité a clara ulrich que hizo su primer stand up en en la noche es madre y es argentina en realidad no he tenido venezolanas haciendo stand up necesito una pregunta bueno pues mi esposa mi esposa está chingada decimos en venezuela o sea que tiene muchas ganas entonces por hacer estar sería fantástico que su estreno sea contigo oye qué cosa que tú llamas que mencionas a paula porque hoy hoy me llamó de madrid viene la semana que viene el programa porque trae su stand up que ha sido un exitazo en madrid con un cambio de mente para que hablamos esta mañana es muy contento ella es una mujer increíble sí sí oye ahora vamos a vamos contigo víctor de nuevo vamos a seguir contigo que te trajo a los estadounidenses de vacaciones o viniste por algo muy especial no realmente vine de vacaciones y por por este tema de las entrevistas y porque estaba asesorando como te comenté antes a varios restaurantes de forma privada entonces estoy aquí en miami haciendo eso y ya en dos tres semanas voy a estar de vuelta en venezuela ahora ha pensado en abrir un local acá hemos pensado muchísima gente me lo escribe me lo dice me llaman pero estamos hoy por hoy enfocados en venezuela o sea enfocados en venezuela porque creemos en venezuela sobre todo yo creo en venezuela tengo un equipo gigante trabajando conmigo más de 40 personas y en este momento si está abierta la puerta a abrir algo aquí en miami principalmente pero es un proyecto a mediano largo plazo porque en este momento estamos 100% enfocados en venezuela en venezuela exacto o sea llevamos prácticamente un mes que abrimos pero fíjate lo que se me ocurre ahorita que estoy hablando contigo te estoy escuchando hablar y decir lo que lo que estás haciendo tú tienes 23 23 años y ya tienes un local y tienes 40 personas con las que trabaja bajo las directrices que tú les das fíjate que grata comparación al que voy a hacer entre tu persona y juan guaidó juan guaidó ha aparecido brumbe irrumpido en el ánimo de los venezolanos como un político un rostro nuevo con una energía fantástica a quien todos estamos dispuestos a ceder el destino nuestro país trabajando conjunto con él obviamente pero pero lejos de verle como alguien demasiado joven para el cargo lo que nos entusiasma la energía que pueda tener y las ganas de innovar de refrescar y de y de y de reconciliarnos con los poderes públicos y la forma en que se llevan adelante las políticas en nuestro país entonces yo te veo a ti con esa cara de muchacho que tú tienes que dios te la bendiga de verdad serás esto verdad porque hay gente por ejemplo tú recuerdas enrique lazo claro venezolano me está viendo está bien entre que lazo es un queridísimo amigo venezolano pero él nació con cara de viejo entonces él se ve viejo de que nació entonces imagínate tú qué cosa no siempre pareció cuando salía con una muchacha de 15 años parecía que era una cosa que está muy mal hecha cuando él tenía 16 pero en fin él viene pronto también hablaremos de eso pero qué bien que tú tengas la oportunidad de ejecutar tus ideas con un equipo de trabajo tan grande sí 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 totalmente y me acompañan y están todos se lo estaba comentando ella antes de la entrevista ellos me apoyan ellos creen en mí muchos de ellos estaban prácticamente se iban de venezuela y les dije yo tengo este proyecto obviamente voy a liderar este proyecto acompáñenme crean en mí crean en venezuela ya muchos de ellos te lo digo de verdad que con la mayor sinceridad del mundo estaban fuera de venezuela ya estaban idos y se quedaron gracias a que creyeron en este proyecto y hoy en día yo soy el principal y yo siento que yo irme es como que abandonar ese barco y por eso te digo que hoy por hoy estamos cien por ciento enfocados en venezuela hoy y siempre para mí no es un país ahora ahora te pregunto tú que el muchacho pues sí y tienes la oportunidad de de dirigir a un grupo de trabajo que has aprendido en el tiempo que llevas haciéndolo qué cualidad debe tener un líder a la hora de ocupar ese papel de jugar ese papel dentro de una empresa como la tuya sí bueno para mí el líder no es el que el que manda sino el que el que uno a un equipo y el que los hace sentir en un lugar como o sea yo la idea que yo tengo es que ellos viven trabajando escuchan música de fondo todos se llevan bien para mí es un orgullo ver a grupos de mi equipo que salen después del trabajo juntos a tomarse algo a comer algo porque sabes como líder me doy cuenta que estoy haciendo el trabajo bien porque para mí si tú me dices definenme lo en una palabra es unión o sea un líder tiene que conseguir la unión y acepta la crítica cuando de repente agarras un mus de parchita y dices qué tal quedó muchachos 100% y alguien te dice esto está pasado muchísimos me dicen chef yo piño que deberíamos agregarle tal cosa o deberíamos quitarle tal cosa y a todos los escucho y a todos dejo que que me ayuden a crear cosas incluso en muchos posts de los que publicó en instagram agradezco al final de cada copy a cada quien que me dio la idea o me apoyó en el postre o sea es como te digo o sea le doy la oportunidad a todo el mundo de crecer gracias a dios todos los que han entrado en la empresa entraron o sea prácticamente de abajo y han ido creciendo no en de una forma gigante y eso a mí me llena de orgullo no qué maravilla yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo josevicente rangel diosa canales y coquito y el que tenía un color más parecido era yo una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros gente le ven es hacer humor político me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario media que iba caminando todo nadie entendía el chiste se nos vio una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo más se yo vestido de colón con una tango guayuco y veo que en la imagen que no lo está viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto gracias buenas noches bienvenidos a tradiciones a tempo paula que no es sabroso a veces esa cosa estamos de vuelta eso que te permite las redes como de ser despotas sabes algún comentario que no te gusta tu agarre hace así bloqueado si a mí esa gente como con mala energía y si ni siquiera aquí una persona ahorita que me acaba de poner en youtube me acaba con él me puso es luis calvo con bola te quise yo lo bloqueé ahora me estoy quedando calvo con bola sí porque lo bloqueé porque es mi cuenta y me hace sentir poderoso porque puedo mira este a ver paula extrañas la televisión mucho mucho aunque hago freelance entonces en el momento que hago freelance me desaparezco de mi hogar por unos días mi marido aprende a amarme y a valorar lo que hago mi esposo es la realidad yo el otro día este hace poco me pasa que mi esposa no cree que yo hago muchas cosas que yo que yo hago entonces todo lo que lo poco que hago porque verá que no hago lo suficiente fíjate como como sé que todavía me está viendo el como fui que ha solapado soy verdad este absolutamente solapado holambón ahora soy súper lambón súper lambón eso está bien sí que sí esa palabra lo uso mucho en el reggaetón verdad no lambón 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 es como la misma chupa media sí sí total eso muy bien esto de pronto y todas las cosas que yo hago tratos de hacerlos a la vista de ella para que ella vea que lo hice entonces hace dos días le cambié el pañal a mi hijo de dos años y medio y lo que lo cambié casi que lo llevé muy cerca donde estaba más bueno para que se diera cuenta que yo alguna vez cambie un pañal felicitaciones muchas gracias paul te mereces un trofeo de verdad que sí me lo puede traído no lo trabajo porque se le quedó la torta no porque tú te mereces algo muchísimo mejor que tú mereces un postre mío y yo no podía traerte algo que no sea mío muchas gracias que amable bueno pilas pues para la próxima la próxima paula pero vamos a ver en trabajaste en telemundo y univision telemundo univision niquel odio en mtv qué diferencia hay trabajar en univision y telemundo entre ellas no que pregunta más difícil como me pones así bueno no en univision cuando trabajé en univision trabajé para un show en vivo en las mañanas en las tardes que se llamaba escándalo tv era tele futura que es de univision y en telemundo trabajé en digital o sea que son todas cosas totalmente diferentes muy diferentes sin embargo en digital me podía mezclar un poquito más de las novelas los envíos los shows etcétera me visión en el show en vivo era con charitín o sea que la energía era pero una energía muy linda yo la amo yo amo a charitín charitín es como como a ver como un como una lata inmensa de red bull con piernas exacto o sea charitín te da alas literalmente literal habla deberían contratarse red bull pero bueno nada trabajé con gente muy linda en ambos lugares y esa transición de los medios convencionales al digital donde también trabajaste se te hizo fácil o te pareció complicada complicada lo que pasa es que empecé con la parte digital cuando trabajan y que lo dio hacía toda la parte digital de las series de latinoamérica que estaba haciendo en y que lo dio algunas para eeuu y unas para latinoamérica entonces hacía todo el detrás de cámaras la integración de los actores con las redes sociales y fue mi transición yo creo que cuando terminé ese proyecto y tuve mi tercera hija entonces dije bueno me meto por este lado porque ya llevo tres años trabajando en esto con ellos a mí sí me gusta todo lo que sea detrás de cámaras me encanta mostrar un poquito más y frente a cámara te da te da nervio o que no me gusta pero no me había medido entonces digamos que las redes sociales me han ayudado a lanzarme mira y ahora vas a participar en un evento fantástico cuando es este sábado y este sábado este sábado voy a trabajar me uní con con bright line que es el tren de lujo nuevo que hay acá en la ciudad de miami que va hasta west palm beach y desde agosto van a orlando y lo acaba de comprar ver virgin la compañía de richard brunston y bueno acaban de inaugurar el miami grand central con virgin y bueno vamos a ir a montar en el tren con los niños pero además tienen una exposición del mago de hoz en la estación central de miami y vamos a hacer un almuerzo que va a estar presentado por mí pero vamos a usar con dorothy y vamos a hacer lo que todas las mamás odiamos pero los niños aman qué cosa slime a lo más claro los mocos esto claro todos los niños no van y todas las mamás lo digamos pero bueno lo vamos a hacer en el evento porque los niños se van a ver lo que el caso de victor era amasar pero tuviste que aquí hay una tienda que es de puro eso sí es la peor pesadilla de una madre yo llevé a Luis Ignacio para allá y hizo todo el moco que pudo y lo llevó para la casa y un desastre no uno hace eso en la tienda en la fiesta en el evento y uno en el carro cuando el niñito se distrae mira esto y las entradas para participar de las entradas las pueden encontrar en mis redes sociales o en la página de Brightline directamente va a ser en español el evento va a ser en español porque va a estar presentado por mí pero dorothy va a contar los cuentos en bilingüe español e inglés cuántos niños esperan ahí no sé hasta el momento inscritos 50 familias o sea que tienen adelante en la en el evento con 150 familias es un sitio bastante grande es una exposición enorme con toda la historia del mago 2 así que bueno maravilloso esperamos mucha gente más pero claro y muchas gracias por venir paula vamos a recordar www.miamomi.com y en las redes arroba soy paulis me llamo a mí así me van a encontrar víctor oye un gusto conocerte un país como lo haces de nuestra venezuela y tener esa determinación por seguir adelante este dios quiera dios mediante pues iremos todos a celebrar seguro el recuerdo con la libertad casa comiendo tu torta especial de chocolate de cinco pisos hoy en estos días me llevaron una el día de mi cumpleaños y esto son 52 pabla tienes que tener por eso miran esto entonces que yo tenía un copete espectacular la gente en la calle me detenía solo para hacerme así entonces esto me lleva una torta así pero son cosas monstruosas ya que tú lo ves tú dices una cosa tan grande no puedes saber bien no mira si yo la torta más grande que he hecho empezó 26 kilos que es más o menos así de alta llena de una torta que es la especial víctor pastris que es una torta que está cubierta con un mousse de cookies and cream tiene una segunda capa de chocolate y arriba tiene alfajores profiteroles galletas brownies trufas una corona de todo eso y es una es una locura totalmente ahora sí que picarlo de alguna manera en particular si tú le dejas los planos a la gente porque si no si pican mal eso tiene como que sus instrucciones viene con un manual de cómo picar la torta de verdad de verdad que con la gente me pregunta está bien yo te compro la torta pero como la pico o sea necesito que me explique entonces el cliente llega y algunos de los pasteleros o incluso yo les decimos mira la torta va así la picas así luego así lo así porque realmente si no lo sabes picar se va a destruir todo tú qué opinas brevemente antes de irnos porque va a entrar cadena de radio y televisión dos cosas uno la gente que le va a proponer matrimonio a otra y decide colocar el anillo dentro de un trozo de torta y la otra que te pregunto es esas muchachas que pronto salen sorpresa dentro de la torta o sea a ti como repostero que te produce eso no 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 apoyo ninguna de las dos realmente porque no no me encantaría la idea en ninguno de los dos casos porque te parece que no es higiénico no es higiénico por supuesto mira un tema de la higiene yo cada 20 minutos mando a todo el mundo a lavarse las manos y si cada persona piso un metro fuera de la cocina se tiene que lavar las manos vamos a pensar por ejemplo así una modelo que te parezca espectacular quién será no sé las venezolanas todas 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 imagínate tú te doy el honor a ti yo voy a decir saliendo de una torta no va a decir que no me da la cara bueno es diferente tú qué diría pero yo diría que no que no es higiénico tú dirías que no es higiénico yo mantengo siempre yo estoy firme con mi decisión de que no es higiénico tú tienes novia no tengo ya no te está monitoreando este momento no está monitoreando qué curioso bueno víctor paula que te parece como terminó el programa muy interesante qué situación a mí sí me gustaría que salga un chico así que saliera a la torta o algo bueno para ciertas ocasiones por ejemplo puede salir de la torta oye pero qué arriesgada ella sabe que el marido no lo está viendo hasta le puso nombre no ese es mi free pass pero ese es tema para otro día enterando puede ser hasta mañana ok no no yo me lavo la mano de la 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 la